Autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron un recorrido en la zona quemada del Mercado Oriental con el fin de brindar acompañamiento a comerciantes afectados y evaluar los daños ocasionados. Estamos evaluando los daños, los compañeros están planteando la situación y en las próximas horas la municipalidad y nuestro gobierno darán a conocer las actividades a seguir en forma inmediata para resolver de la mejor manera posible esta situación. Un recalentamiento seguido de cortocircuito provocó el incendio que dejó 18 tramos en cenizas. Ahora comenzamos desde cero, esperando en Dios primero, que Dios tenga una mano aquí por medio de nuestro comandante. Yo no creo que lo va a respetar porque nosotros somos una persona pobre, humilde y por lo menos yo tengo 44 años de estar en el mercado. Lo veo perfecto, que nos estén apoyando, que vengan a ver este siniestro que ocurrió y esperando nosotros como siempre que nos apoyen, como lo han hecho en otras veces. Los comerciantes señalaron que sus tramos estaban construidos a base de madera. Entre los afectados están perecederos, venta de ropa usada, venta de granos básicos y otros productos que son del consumo diario de la población nicaragüense. Con imágenes del camarógrafo Benito Suazo en Crónica TN8, Dalila Álvarez. Con imágenes del camarógrafo Benito Suazo en Crónica TN8, Dalila Álvarez. Con imágenes del camarógrafo Benito Suazo en Crónica TN8. Con imágenes del camarógrafo Benito Suazo en Crónica TN8.